Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. La Policía Metropolitana de Popayán, consciente de la necesidad y la importancia que tiene el control, la contención y la prevención de los delitos sexuales y de la violencia intrafamiliar, ha venido desplegando varias estrategias para el control de este tipo de manifestaciones delictivas. Es así como se ha dispuesto la participación permanente de la Policía de Infancia y Adolescencia, de la Patrulla de Género, del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y de algunas unidades de Policía Judicial para ahondar en la investigación y en la prevención de este tipo de delitos. En lo que va corrido el año 2022, llevamos 12 capturas por el delito de violencia intrafamiliar y 13 más por delitos relacionados con acceso carnal abusivo. Vamos a seguir trabajando para hacer de esta una mejor ciudad para vivir, libre de este tipo de delitos. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.